Restituir la seguridad perdida, clamor de nuevos alcaldes y gobernadores por Álvaro Ramírez González. Sin la menor duda, la política de paz del gobierno Petro fracasó y no tenían por qué ser exitosa, dado que empieza por descabezar de una manera descomunal otros 70 actos oficiales de las Fuerzas Armadas. Ningún presidente colombiano antes hizo una barrida tan grande y naturalmente innecesaria, a menos que el plan fuera entregarle este país a los grupos terroristas, y eso es lo que ha sucedido. Unas nuevas FARC, un ELN fortalecido y embalentonado un Clan del Golfo, tres agrupaciones narcos y terroristas que hoy dominan 10 departamentos. Además, la suspensión en la fumigación aérea de plantaciones de coca fue una mano amiga de Petro, que los ayudó a llenarse de dinero, armas y efectivos, que son la fortaleza de cada grupo terrorista. Pero Petro y su mandato son hoy víctimas de su propio inverto. La voracidad de estos tres grupos es insaciable y han teñido de sangre a Colombia con un número tan brutal de masacres, 90 en 2023 según Indepaz, de policías y soldados asesinados y de desplazamientos de población civil que tienen con dolor de cabeza hasta el mismo gobierno. Un ministro incapaz y sílico como Velázquez es el ideal para esta catástrofe. Fue los enteros del Cauca, 20 y Nariño se están volviendo fantasmas porque esa guerra diaria entre estos grupos fuertemente armados tienen los comercios, los conexos, los mercados y las estaciones de servicios cerrados. Hace un año, la gente se ha ido moviendo hacia Cali, Popayán y Pasto a buscar un futuro que en esos municipios no existe hoy. Petro tiene que entender que en el discurso de posesión de todos los nuevos gobernadores y alcaldes el eje central de los problemas está en la inseguridad. A este panorama hay que sumarle brutal incremento en secuestros, extorsiones y atracos a comercios, asaltos en las calles a personas naturales. Es un país entero tomado por la delincuencia, el resultado de esa errada política de paz de Petro. Suenan hoy grotescos y ofensivos a un país los anuncios de radio y TV del gobierno, con el remoquete de Colombia, capital mundial de la vida. Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Medellín, Valle, Cali, Atlántico y Barranquilla, entre otros más, fueron contundentes en solicitarle al presidente Petro su ayuda porque están físicamente tomados por la delincuencia. Barranquilla y Soledad no conocían un ataque extorsivo y de muerte como el que les llegó con Petro. Gobernantes como Char de Barranquilla y Picot en Medellín anunciaron desde ya una guerra a afrontar a la delincuencia. La respuesta de Petro es entregarle un millón de pesos mensuales a 250 mil jóvenes sin oficio para que no nos atraquen ni nos maten. Otra decisión equivocada se va a fortalecer todas esas bandas urbanas. Sobremesa 1. La decisión de Petro de vivir el país entre alcaldes y gobernadores, amigos y opositores no puede ser más torpe y equivocada. Entre otras porque sus alcaldes, aliados y amigos fracasaron estrepitosamente como Daniel Quintero, Jorge Iván Ospina y Claudia López. Salen los dos primeros como ladrones y rumbo a la cárcel. Unos desfalcos de tal tamaño y una contratación tan vulgar y abusiva que no van a quedar impunes. Y el mapa político de hoy le da muchísima, tres veces más, más fortaleza a los mandatarios que llegaron y son opositores de este gobierno. Sobremesa 2. Lo que está haciendo Petro con Antioquia, además de conseguirle decenas de miles de nuevos enemigos, va a agigantar más su impopularidad nacional ya muy alta, 70%, abusando del poder, atropellando la ley y a los antioqueños no se gobierna, se desgobierna.